¿Cómo vamos a ir segundos? Yo creo que se ha retirado todo el mundo, menos nosotros, ¿eh? Cuidado por aquí. Espérate, que aún me caigo aquí. No entiendo ahora qué hay que hacer exactamente, ¿eh? Ya la hemos cagado. ¡No, no, 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 no! ¡Tu madre, tío! Me cago en todo. ¿Cómo que probablemente no? ¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando Stumble Guys. Vamos a ver los eventos. La última vez jugamos al Spooky Beasts, así que ahora vamos a jugar al Subida de Stumble. ¿Qué es este? Stumble Up. Trepa. Vale, tenemos que llegar hasta arriba, parece. Y vamos a empezar por aquí. Parece que... ¡Oh, te pone en qué posición vas y todo! ¿Vale? ¡No, tío, no, tío, no, tío! Supongo que somos 32 y ahora vamos por la mitad. Vale. ¿Vale? ¿Vamos el sexto? ¿En serio? Si vamos por el 15 o algo así. Vale. Cuidado, cuidado. ¡Ey! Cuidado. Cuidado por aquí también. Sexto, sexto. ¿Séptimo? ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo. Si no me ha pasado nadie, ¿no? Vale. Vamos por aquí. Vamos a esquivar los pinchos. Segundo, ¿qué dices, loco? No, 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 no. Joder. ¿Cómo que primero? Primero ni de coña. Vale, vale. Vamos a ver. Joder, que empiezas de cero. Joder, madre mía. Madre mía, loco. ¿Cómo vamos a empezar de cero? Vamos, que el que la lía la caga, pero vamos. Vamos a esperar entonces. ¿Cómo podemos ir cuartos? No tiene sentido esto. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 No, tío, no. Otra vez empezar de cero. Joder. Esto es muy difícil, ¿eh? Y nos queda un minuto, que hay tiempo. Vale. Vamos a ir por... Bueno. Bueno. ¿Cómo podemos ir quintos? Es que eso sí que no tiene sentido. Vale. Es que nadie consigue llegar. O es que aquí da igual. Aquí a lo mejor es por el tiempo solo. Da igual que lleguen todos. Mientras cumplan el tiempo, ¿eh? No lo sé. Vale, vamos a seguir por aquí. Esquivamos el pincho. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir por aquí. Esquivamos el pincho. Seguimos. ¿Cómo vamos a ir terceros? No tiene sentido esto. Bueno, 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 bueno. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Vale, vamos a esperar. Ahora, 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 ahora. Con tranquilidad. Vale, bien, 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 bien. Por aquí, seguimos. ¿Qué? ¿Qué pasaba aquí? Madre mía. Vale, 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 vale. Nos ponemos aquí para que suba. Y ahora... No, 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 no llegamos aún, ¿eh? Vale, 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 ahora sí. Vale, otra vez lo mismo. Esperamos un poco que vaya subiendo esto. Y ahora corremos. Vale, otra vez igual. ¿Y esto que son explosiones? Vale, tiene pinta de que sí, ¿eh? Hostia, y van cayendo piedras. Vale. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Cómo vamos a ir primero? No tiene... No, 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 no me lo creo esto. Vale, esto igual. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y ¿de dónde tenemos que llegar? Hasta aquí. Vale, ahora, ¿ahora dónde vamos? Vale. ¿Cómo se sube ahí? ¿Cómo se sube ahí? ¿No puede ser? ¿En serio? Joder, tío. Vale. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que la liamos. Y liarla aquí, flipas ya. Vale, nos quedamos aquí un poquito. Y vamos a ir ahora por aquí. Por aquí. Cuidado, cuidado por aquí. No, me espero. Nos esperamos. Nos esperamos. Y ahora... Venga, va, 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 va. No sé ni cómo, no sé ni cómo. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Por aquí. Vale, 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 vale. Sí, sí, bien, bien. Vale, subimos por aquí. Cuidado, cuidado que es que no sé ni dónde vamos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? No, no me jodas, no me jodas. Tío, ¿qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? ¿Empezar de cero en serio? ¿Qué dices, loco? Madre mía. La pantalla eterna de Stumbleguise. Madre mía. ¿Cómo podemos... ¿Cómo vamos a empezar? ¿Y cómo vamos a hacer segundos? Eso sí que no tiene sentido. Vale, vamos a seguir por aquí. Va a empezar desde cero, madre mía. Si es que es una locura esto, eh. Vale, vamos a esperar a que pasen estos pinchitos. Le damos. Vamos a seguir por aquí. Tranquilidad. Vale. Bien, por ahora bien. Cuidado que ya casi, casi nos matamos. Vale, por aquí. Tío, no me jodas. Ahí, ahí, ahí. Vete tú pa' allá. Vete tú pa' allá. Eh, cabrón. Vale, vale, vale. Eso. Tú pa' atrás y yo. Aquí. No me la líes, eh. ¿Qué dices? No. ¿Qué dices? Esto no tiene ningún tipo de sentido, eh. Vale, va, va, va. Esta, esta, esta ya la hacemos. Pero lo que no entiendo es, no ha llegado nadie aún, ¿en serio? Es que es imposible. ¿Cómo puede ser la gente tan manca como yo? No puede ser, eh. Aquí falla algo. Vale, subimos por aquí. Otra vez, esquivando los pinchitos. Seguimos por aquí. ¿Cómo vamos a ir primeros? ¿Cómo vamos a ir primeros? No tiene sentido. Vale. Vamos por aquí. Otra vez. Eh. Cuidado. Que la liamos. Por aquí nos esperamos un poco. Que suba la plataforma. Ahora. Dale, 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 dale. Bien. Otra vez lo mismo. Sube, sube. Y dale, 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 dale. Vale. Otra vez. Y dale, 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 dale. Vale. Por aquí va bien. Cuidado que no sé ni cómo nos hemos caído antes aquí, eh. Vale. Saltamos. Saltamos. Otra vez. Otra vez. No, no. Cuidado, cuidado. Que la liamos. Vale. Vamos a ir por aquí. Según esto vamos primeros. No tiene sentido ninguno. Vamos a ver. Ey, cuidado. Otra vez esto. Madre mía. Esto me da un miedo. Esto me da un miedo. Vale. Vale. Bien, 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 bien. Vamos por aquí. Uf, madre mía. Joder, joder. Va, dale gas, dale gas. Dale gas, dale gas. Seguimos, seguimos, seguimos. No, 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 no. No, no. Uf, madre mía. Si nos toca empezar, me retiro ya. ¿Cómo vamos a ir segundos? Yo creo que se ha retirado todo el mundo menos nosotros, eh. Eso tendría más sentido. O que han ganado ya todos menos nosotros. Han llegado todos menos nosotros. No lo sé. Vale, vamos a seguir otra vez por aquí. Por lo menos no nos hemos caído hasta el principio. Joder, tío. Había saltado doble. Me he acojonado. Vale, vamos a ver. Otra vez. Cuidado por aquí. Cuidado por aquí. Vamos a ir por aquí, por el centro. Bien, bien, bien. Ahora por aquí. Esperamos un poquito. Y vamos a ir ahora. Bien. Vale, 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 vale. Sí. Y... Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué hemos hecho aquí mal antes? Antes la hemos liado y no sé en qué, eh. Espérate, que aún me caigo aquí. Joder. Vale. No entiendo ahora qué hay que hacer exactamente, eh. Hay que llegar al remolino ese. Vale. Ya la hemos cagado. Ahora, ¿qué hacemos? Estando aquí, ¿qué haces? ¿Liarla? Eh, 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 eh. Pues es que no se puede hacer ya nada. Llegar ahí, a lo mejor. No, 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 no. No sé, no sé. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo se ha... Madre mía, cómo se ha salvado esa. ¿Cómo se ha salvado? Increíble. Increíble. Pero, ¿en serio? No puede ser que no haya nadie aún. Se la han dejado todos. Yo lo sé. Se la han dejado todos. Porque no tiene sentido esto. Vale, vamos a ver por aquí. ¿Pero qué es esto, tío? Vale. Vamos por aquí. Vamos a ir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, ¿y ahora qué? Saltar. Ya está. Uf, madre mía. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Tu madre, tío. Me cago en todo. ¿Cómo puede ser esto? No. No. Yo me salgo ya. Lo has intentado, al menos. Quizá consigas la próxima vez. Probablemente no. ¿Cómo que probablemente no? Venga, vamos a ver. Otra vez. La última. Como que probablemente, ¿no? Esta vez vamos a ver cómo. Sí, ya verás. Ah, mira, sí, sí que hay gente aún. Joder, ¿tan difícil es este evento? A ver, este evento. O este torneo, ya no sé qué era. Joder, venga, va. Una última vez. Pero hay gente aún, ¿eh? Yo pensaba que ya no. Se lo habría dejado todo el mundo. Creo que solo somos dos. Pero, tío, es que... Es que lo quiero hacer a toda prisa. Y no puede ser esto. Vale, vamos a ver. Estoy así que... Para llorar. Vale, vamos a ir... Estoy ya nervioso. Vamos a ir con calma. Vale, con calma, ¿eh? Vale, aquí es salto doble. Ya está. Hacemos salto doble ahora y ya está. Vale. Aquí otra vez. Aquí otra vez. Vamos a llevar cuidado aquí. Que es donde nos estamos cayendo últimamente. Cuidado con los pinchos. Ya está. Esta es la cosa. Seguir y ya está. Poco a poco. Cuidado. Dale, dale, dale. Otra vez. Cuidado aquí Vale Bien 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 Cuidado que ya estoy muy acelerado, eh Estoy yendo muy acelerado Vale, 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 vale Bien 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 Y aquí ya era Vale, era esto chungo Que en realidad no sé cuándo se acaba esto, eh No sé cuándo se acaba Por aquí Luego por aquí Luego por Aquí va Dale, 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 dale Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Vale, lo tenemos casi Bien Bien Vamos a ir por aquí Y vamos a subir por el otro lado, eh Vamos a probar por aquí, por el otro lado Porque vamos El otro era imposible Por aquí No, tío Bien, me lo dejo ya, eh Imposible esto Sí, vale Probablemente no Bueno Bueno, pues nada Joder Con la subida a Stamble, eh A lo mejor hacemos otro vídeo Vale Bueno, vamos a ir dejando este vídeo por aquí Si este vídeo te ha gustado No olvides suscribirte Dejarte un like Un comentario Lo que se te ocurra ¡Nos vemos!